Queridos hermanos y hermanas, los congresistas y la Presidenta de la República, Dina Boluarte, no quieren hacerse responsable de la crisis que afronta el país. En el Congreso hemos dedicado cuatro sesiones, 11 votaciones y 20 horas de debate sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación. Está claro, no quieren irse, no quieren renunciar a su sueldo ni a los privilegios. Desde abril del 2022, hace nueve meses, presenté el proyecto de ley Nos Vamos Todos para el adelanto de elecciones al 2023. Lo presenté en atención al reclamo de la población y buscando evitar que la crisis siga escalando sin encontrar respuesta alguna. Mientras las altas autoridades se aferran al poder y el país sufre en lo social y económico, sumado a las muertes se vienen registrando millonarias pérdidas económicas que afectan los bolsillos de la población que menos recursos tiene. El país no aguanta más, señores congresistas. Por ello, con el respaldo de mi partido Podemos Perú, he tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a la mesa directiva e inmediatamente presentaré mi licencia sin goce de haber. Debo recordar a la opinión pública que renuncié al bono de instalación, renuncié al bono de semana de representación, renuncié al uso del vehículo y combustible asignado a la segunda vicepresidencia y mi salario ha sido donado a distintas organizaciones sociales. Seguiré legislando, fiscalizando y representando a favor de mis hermanos y hermanas que necesitan ser escuchados, sin cobrar un sol al Estado. Siempre votaré siendo coherente con mis principios y los intereses de las familias peruanas que quieren la paz y la prosperidad. Renuncio con la esperanza que se recomponga la mesa directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el Centro Democrático creemos que una nueva mesa directiva puede ser la puerta para que la presidenta Dino Boluante renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023. Querido país, acá sí hay una mujer provinciana de principios que renuncia escuchando al pueblo y sin minimizarlo y esperando que se encuentre un camino hacia la paz social.